Efectivamente, cuando los primeros días que caminamos por esta zona, era una zona que necesitaba muchísima atención. Había problemas de agua, había problemas de inundaciones, faltaba pavimentación, había muchas circunstancias muy complicadas. Y en ese momento que hicimos un recorrido, hicimos un recorrido con varios vecinos, nos comprometimos precisamente a hacer esta obra. Bueno, prácticamente terminamos con la urbanización de Patricio Chirinos. Nos faltaría solamente dos callejones, el Callejón 7 y Circunvalación, y el Callejón Sin Nombre. Y quiero darles una buena noticia, esos dos callejones que nos quedaron pendientes, se van a hacer en un par de meses. En un par de meses vamos a empezar con esas dos obras, para que ya entonces tengamos el 100% de la urbanización de la Patricio Chirinos. El 100%. No nos faltaría absolutamente nada. Y les quiero platicar un poquito qué fue lo que hicimos en estas obras. Se hicieron tres etapas. La primera etapa fue de 1.7 millones de pesos, la segunda etapa de 3 millones de pesos, la tercera etapa de 3.8 millones de pesos, da más o menos 8.5 millones en esas tres etapas que hizo el Ayuntamiento de Boca del Río, y 5 millones que invirtió la Compañía de Aguas de Boca del Río, también en infraestructura hidráulica. Y con eso, realmente, le dimos un cambio total a la Patricio Chirinos. ¿Qué es exactamente lo que se hizo en cuanto a obra pública? Se hizo la construcción de 4.500 metros cuadrados de cuadrimento de concreto asfáltico de 7 centímetros, se mejoró la base hidráulica existente, se hicieron 785 metros cuadrados de banqueta de concreto, 775 metros de lineas de guarniciones de concreto también, se instalaron 76 metros de lineas de tubería de 4 pulgadas para drenaje hidráulico, 358 metros de lineas de tubería de 12 pulgadas de diámetro para drenaje sanitario, 362 metros de lineas de tubería de 18 pulgadas para drenaje pluvial, se habilitaron pozos existentes, se hicieron 8 pozos nuevos, se pusieron tapas y se construyeron 13 tragatormentas, se colocaron 21 postes metálicos con doble perfil tubular, 21 luminarias LED y 481 metros lineales de canalización eléctrica para la interconexión del alumbrado público. Se aplicó también 747 metros lineales de pintura vial y como lo dije en un principio, con la colaboración de la compañía de agua de boca, se pudo complementar la infraestructura hidráulica. Nos faltan esos dos callejones que empezamos en dos meses, este mismo año quedarían concluido. Con esto dejamos, como lo dije también, prácticamente la Patricio Chirinos al 100% y empezaríamos también este año la ampliación Plan de Ayala, también con una rehabilitación del 100% de la ampliación Plan de Ayala, que es la que está junto. Con esto estamos beneficiando, con esta obra que estamos inaugurando, a 1.500 personas, alrededor de 300 familias y no me resta nada más que agradecerles y felicitarles, que sea para bien que lo disfruten, es una urbanización completa y qué bueno que en este momento estemos inaugurando una obra tan importante, sobre todo para ustedes. Muchas gracias. Un querido buen día. Palabras a cargo del licenciado Humberto Alonso Morelli, presidente municipal de Boca del Río. Invitamos a todos los miembros del presiclo a tomarnos la foto oficial.